La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos al sorteo número 5199 de La Caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 10-02 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Ahora en la red de puntos, supergiros, juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario, valido para mayores de 18 años Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7 9507 es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de diciembre del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Santa Lucía en el Departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde